Hola, hola amigos, aquí estamos en otro video más, pues el día de hoy estamos muy felices, ¿verdad mamá? Ay, siéntale, llegamos a cascar con mi nieticito, está lindo, aquí carmen bien frotadito, ve, este es mi chiquito, ve, ve a ver usted, ahí está mi chiquito. Y el liceo muy contento también. Suprimido, contento, llegó la cascar. Hola liceo, ven. Hola. Mire, el liceo. Mira acá, dale acá, hola. Hola, salud para todos. Saludos, este, ¿estás contenta que está la nena aquí en la casa? Sí. Que hacía falta, va. Sí. Estaba triste, sí. Estaba triste por la nena. Ay, ahí está mi... Gracias, papá. Gracias a todos los amigos que ahí pasaron a ver los videos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A esta hora, ya estamos allá, ahí lo ven a visitar el cuento, pues. Allá, allá, por los días, tiene triste. Ah, sí, es triste. Ahí mira, solo ver, salen, entre, salen. Salen muertos, ahí, guerra y muertos. Allá, unos ciudades tristes. Y gracias a Dios, llegamos a nuestro hogar, ya, espere su oración con nosotros. Espere mucha oración por mi nena, por mi vida, toda la oración, toda mi familia, todo. Nos promete la mano de Dios, solamente Él nos da fuerza, nos da fortaleza, no hay otra más. Aquí nos promete la mano. Sí, así es. Ahí está, vea, aquí, llegando y ahí están las maletas que trae. Ahí está la otra, ¿qué? Pues ahí está Daisy también. Y palabra Daisy ahí a los amigos que nos van a ver ahí, nos van a ver y también ahí saludando a todos los amigos, ¿verdad? Que están suscritos y los que no, pues ahí Daisy va a dar una palabra, ¿verdad? ¿Cómo estaba su joven? Primero agradecimiento de Dios a todo lo que hizo por mi nena y agradecimiento de todos los amigos que se llevaron en oración a mi nena, porque yo sé que muchos estuvieron en oración a mi nena y gracias a Dios ya estamos en casa, pues ya de hierve le iban a dar, pero como no tenía sus papeles todavía, nos venimos con mi hermano a acercar sus papeles de ella y de ahí hasta hoy me la dieron, pues ahorita ya estamos en la casa y gracias a Dios a Dios que estamos en casa, ya todo salió bien, ya lo tengo que comer. ¿Qué tal? Me luchas a la ley le dicen llegarme de la casa, pero a pesar de que pasamos un día triste, dolor, porque es la más lágrima que pienso. De hecho, una mujer no se hace triste, ella está en el hospital con lágrima allá, yo dije Daisy, la madre, Dios, no se ponemos triste, dice que mi nena, todo salgo bien, vamos a llevar asadito su brazo, yo dije Daisy, si, un rato fue día más, yo la verdad perdí la fe, yo voy a mi nena que ya no, ya no es gente, ya solo con un trapito, pues gracias a Dios ya metí en la mano al doctor, al doctor Chalamán, y gracias a Dios que estamos aquí, me siento muy feliz también, mi chiquitín Belinda, mi nena, mi alegre, está bien, caballero negra, está mi chiquitín Belinda, su relación con nosotros, a todos nuestros hermanos, hermanas, que nos está bien, suplica mucha relación con nosotros, todos. Sí, así es, así está, Daisy, Daisy, ahora se encuentra feliz también ya la nena, pues gracias a Dios. Ya está, está bien, está abriendo su ojito. ¿Soñando está? Ah, está bien. ¿Viste? Riendo está, Daisy, riendo está. ¿Qué bien, una jugada? ¡Ay, eso es un liceo, mi mamá! Mira, no le voy a ver, se va a reír. Eso es un liceo. El liceo no lo deja. Ay, es feliz, su pelito. Él quisiera caminar, no era jugar con él. Ahí está el liceo, eh. El liceo está a trato, lo viene a ver, un ratito va a ver a su hermanito, el canchito y luego viene a ver. Ya viene a ver su timán. Cuida más mi nena cuando yo me voy allá, cuando voy a bañar, él me lo cuida y por eso, por eso cuando oyeron a él si yo me iba a venir, me fueron a encontrar. Y él nos fue a Haiti, el liceo, un pacito, nos fueron a encontrar. Nos fue, nos pagaron bien, nos fueron a encontrar. Ahora, espere el dios, no se siente esa hora. ¿Qué? El otro mes le tengo que dejar el cito. Ah, de veras, ¿dónde está la hoja? Pues para el otro mes se echa, ahorita Daisy va a mostrar ahí. Dejar el cito, el cito no hay que perder. Ese es su papel que le hice yo, ahorita ya tiene su nombre completo. Tiene el carnet ya Daisy, ¿ven? Daisy. Esta es la fecha que me dejaron, esta es la cita. Ah, la cita. La cita, no hay que perder la cita porque hay que llevar, allá va, es que él deja un control, hay que llevar un control para que se me va. Esta es la fecha, hora y clínica. Ah, sí, la fecha, hora seis de la mañana. Ah, pues es la cita que te dejaron ahora para. Es la cita para el otro, el otro mes. Seis de junio, ocho de junio va a ser. Sí, no hay que perderla, no hay que perderla, sí, porque si ya encontró el bebé allá, lo que también va a ver cómo va a crecer el bebé allá. Sí, ahí Daisy va, ya va a presentar ahí pues cómo se llama la bebé. Ahí está, ya no es, como le dicen mucho de sobrenombre, ¿cómo es el nombre? Ahí está, a ver, la nena se llama Juana Elizabeth de la Cruz Morente. Ese ya está, ya está inscrito, ya tiene DPI entonces. Ya tienes DPI ya, no trató a estar sin DPI, ya tienes DPI ya. Bueno, entonces gracias a todos los amigos que llevaron ahí en oración a la niña, ¿verdad? Pues ella se llama Juana Elizabeth de la Cruz Morente. Y saludos a todos y muchas gracias y mil bendiciones y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!